Pueblo tras del arboleta, la arena es húmedo sobre el pastizón Y al arca te ríe, cruza, te ríeas, detrás de la lumbre del recho de luz Que el choque se quiebra, que renta bajo un móvil Vendrá tu silueta, corriendo a buscar carácter Descansa el fugitivo entre un naranja, y a mí me tuve el amor de mi pueblo Que dice que tú también te irás, buscando una vida como tantos Yo, que te quiero dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevamente es un honor, un gusto para nosotros saludar a la Demir Hanna. ¿Cómo te va, Demir? ¡Bien! Buenas tardes. Feliz, feliz, feliz. ¿Cómo andamos? Muy contenta de estar acá. Uf, con un montón de cosas. Con mucho, 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 mucho. Con calor, pero con mucho calor humano, con un montón de cosas. Yo estoy, ah, no he nadado todavía con lo que acabo de ver, ¿eh? Con la versatilidad, ¿se dice qué? Versatilidad. Versatilidad, sí. Inventé una palabra. Impresionante, 2012, ahí tipo a lo Natalia Oreiro, electrónica y ahora chamamé. Eso es espectacular. Sí, y bueno, pero de eso se trata, ¿no? Por supuesto, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo andamos? Con muchas novedades, este... Con muchas novedades, creo que ya algo te conté, así que andá preguntando vos, yo te cuento. Se viene el disco. El disco ya está en proceso, como es. Dejamos Yo que te quiero tanto en gran parte, porque es la primer canción, ¿no? Con la que yo aparezco acá en Corrientes en el Chamamé. Tengamos en cuenta que esto hace dos meses y algo, ¿no? No, es como que viniste acá, al toque viniste acá. Sí, sí, yo viste que vine la primera vez, estuve con ustedes acá. Bueno, pasó todo lo que pasó con el proyecto Unidas por la Música, con las aprobaciones, interés cultural, Senado y más, y vine. Y bueno, entonces dijimos, vamos con el disco de Chamamé, porque la gente quería escuchar algo más. Entonces, bueno, feliz con eso, estamos ya con el disco. Próximamente tenemos una plataforma nueva de YouTube, un nuevo canal de YouTube de Mirjana Chamamé, donde la gente se puede sumar. Bueno, está el videoclip de Yo que te quiero tanto, y ya como es como primer track Yo que te quiero tanto, y se estrena próximamente Villanueva, con arreglos de Néstor Acuña. Una maravilla, como siempre Néstor va a estar trabajando muchísimo en el disco. Lo escucho mucho al maestro, porque él me aconseja y muy bien. Porque yo digo, yo sigo aprendiendo, ¿no? Para cantar Chamamé, así que hasta ahora venimos bien. Y después, bueno, con guitarras, arreglos de Gustavo Soto, a la abuela Emilia de Teresa Parodi, va a ver Teresa Parodi en el disco. Y van a ver Teresa Mamés, que ya estoy empezando a componer. Así que vamos a encorcenar también ahí. Se viene. ¿Tiene nombre el disco? Ayer y hoy se llama el disco. Ayer y hoy. Creo que por ahí tenemos la tapita, no sé si después podemos poner la tapita del disco. Es cierto que la gente te frea, ahí está la tapa del disco. Sí, ahí está la tapa del disco. No se llega a ver completa. Ahí está, ahí la tenemos completita. Y mirá, tiene todo un concepto en esa tapa. Más allá que es bastante directo a la vista de ser ayer y hoy. Mirá, esa soy yo, de aquel lado, esa rubiecita flaquita. Ah, recién veo, para ver, soy un ciego. Del otro lado estabas vos. Claro. Del lado del puente. Sí. ¿Viste qué es? Es ella. En distintos momentos de la vida. Exacto. Del otro lado, el abelisco. Estamos hablando en año 1998, esa foto, la tan recordada que yo admiro muchísimo, nuestra Zulma Valsesia, que nos entregó tanta magia en la fotografía. Y la verdad, una foto interesante que me marcó con Zulma, porque ella mucho me insistía, te quiero hacer una producción. Y yo no me animaba, ¿viste? Mirá. En esa época era muy cohibida yo con mi imagen, ¿no? Claro. Acá en el local que estaba por... Claro, exacto. Exacto, en su estudio. Y la conservé esa foto y hablar de mi ayer, de mi hoy, o sea, de mi ayer en Corrientes, de mi hoy en Corrientes. Entonces, bueno, decidimos ponerle de título, porque hay una canción, un chamamé que se llama Yeri hoy, que ya está en composición, que habla también un poco, ¿no? O sea, de quién fue Claudia Falcón, cómo se construye Endemir Hanna, qué me entregó Buenos Aires, y todo este regreso. Y ahora con chamamé, o sea, que es algo inimaginable también para mí, que lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Cuándo comenzaste vos a imaginarte esta película? ¿O fue de golpe? No, yo te digo la verdad, o sea, con lo que pasó la primera vez que vine con Yo que te quiero tanto y con el proyecto Unidas por la Música, yo la verdad pensé que sí, iba a generar, obviamente, porque los medios siempre me abrieron las puertas aquí en Corrientes, de que iba a generar, o sea, interés o curiosidad. Pero no pensé que tanto, ¿ves? Porque la gente te fue a la calle y te dice, vos contártela. Claro, ¿no? Sí, sí. Y esta cuestión también de la reivindicación también, ¿no? Desde quien fue Claudia Falcón, ¿no? Y ahora de Endemir Hanna. Y como que, bueno, generó toda una cosa donde la gente hace chamamé, hace un disco chamamé, ¿ves? Entonces, y bueno, y fue así, y bueno, ya estamos con el disco, vamos a grabar algunas cositas también aquí en Corrientes con artistas locales.